Último peralque para la última recta, la segunda posición se viene Díaz Ramesa, 34 en el number play de Antioquia, entra número 68 en la tercera posición, el Valentino Villegas de Calda, ahora se viene Atlántico, Lauriela Borde, la número 8 para la primera posición, número 58, se viene para la segunda, Elisabar Regal Bogotá, damas 15 y 16 de la banda, número 12, estamos con las categorías altas, Lauriela Borde sigue para la primera, entrando para la segunda posición, número 58, Elisabar Regal Bogotá, 106 para el remate, entra para la segunda, número 106, Valle, ahí pasaba Gintituz Arma.